Yo creo que no son casualidades, yo creo que son espíritus que hablan dentro de ellos también para poder difundir lo que estamos haciendo para que nuestra cultura no se muera. Yo siempre agradezco a la gente que toma el tiempo de regar esa raíz y que podamos dejar un legado para los que vienen después. Como me decía de inicio, es que nosotros ya crecimos en la ciudad y no se nos enseñó. Yo quiero pasar este mensaje para todas las personas que todavía heredaron o tienen esa conciencia o tienen ese amor hacia los demás, pues que difundan, que hagan sus trabajos con amor, que no se conviertan en charlatanes, que realmente se vean en el prójimo como verse a sí mismos. Yo, esa ha sido mi palabra siempre y que los jóvenes que están creciendo se acerquen a las personas que saben para que no se pierda este legado. Nosotros lo pasamos con mucho amor, yo lo hago con mucho amor.